Los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan han anunciado un acuerdo para un alto el fuego en la provincia siria de Idlib, que ha entrado en vigor en la medianoche de este jueves. El anuncio ha sido realizado tras un encuentro de cerca de seis horas en la capital rusa, Moscú, en la que ambos mandatarios han abordado el recrudecimiento de los combates que ha derivado en enfrentamientos directos entre los ejércitos de Turquía y Siria. Putin y Erdogan han incidido en que el conflicto no puede resolverse por la vía militar y han expresado su apoyo a la mediación de la ONU para lograr un acuerdo político fundamentado en la resolución 2254 del organismo internacional.